¿Están listos para esto? Los albinos del campo Cuenta esta historia de terror que una noche oscura y tenebrosa en los campos de México Un grupo de campesinos se encontraba trabajando en sus cultivos cuando de repente Comenzaron a escuchar extraños ruidos en la oscuridad Al principio pensaron que eran animales salvajes pero pronto se dieron cuenta De que algo mucho más siniestro estaba acechando en la oscuridad Uno de los campesinos llamado Juan decidió investigar de dónde provenían los ruidos Tomó una linterna y se aventuró en la oscuridad mientras los demás lo observaban con temor Después de caminar un rato Juan vio una figura extraña en la distancia Era alta y delgada con extremidades alargadas y huesudas que se movía de manera espeluznante Juan se detuvo con el corazón latiendo fuertemente en su pecho Cuando la figura se acercó Lo que vio lo dejó sin aliento Era un ser humanoide pero su piel era blanca como la nieve Y sus ojos eran completamente negros La criatura parecía estar mirando directamente a los ojos de Juan Lo que lo hizo sentir una inmensa sensación de miedo y terror Juan retrocedió pero esta criatura lo persiguió Corrió tan rápido como pudo tratando de escapar de esa cosa horrible Pero pronto se dio cuenta de que estaba rodeada por varias criaturas más Todas con la misma apariencia espeluznante y aterradoramente silenciosas Los campesinos se dieron cuenta de que algo malo estaba sucediendo Y trataron de huir Pero estas criaturas los alcanzaron fácilmente Los cuerpos inanimados de los campesinos quedaron esparcidos por todo el campo Y la única pista que quedó fue una extraña sustancia blanca que se encontraba en los cuerpos Los sobrevivientes de aquel exterminio contaron la historia de lo que habían visto esa noche en los campos de México La gente comenzó a hablar de una leyenda local acerca de criaturas conocidas como los albinos de campo Que se decía era el resultado de experimentos fallidos Llevados a cabo por un grupo de científicos locos Que trabajaban en un laboratorio secreto en la zona Desde entonces la gente ha evitado los campos por miedo a encontrarse con estas criaturas Pero algunas personas dicen que aún pueden escuchar sus gritos y susurros en la oscuridad de la noche Y que incluso pueden ver sus figuras blancas y huesudas acechando en la oscuridad La leyenda de los albinos de campo sigue siendo una de las historias de terror más aterradoras y misteriosas de México Chaneques malvados En los campos de Chiapas, México, existe una leyenda sobre los chaneques Se decía que eran pequeñas criaturas místicas guardianes de la naturaleza Que a menudo ayudaban a los campesinos en sus tareas diarias Pero también se decía que algunos de estos chaneques eran malvados Y si se les molestaba, podrían traer desgracias y calamidades a los campos y a los habitantes de la zona Un día, una familia de campesinos se mudó a una pequeña casa en medio de los campos Al principio, todo parecía normal y tranquilo Los chaneques aparecían ocasionalmente para ayudarles a plantar semillas y cuidar los cultivos Pero un día, la familia decidió construir un nuevo cobertizo en el terreno Los chaneques siempre habían habitado una pequeña área en el campo Pero la construcción del cobertizo los desalojó de su hogar A partir de ese momento, comenzaron a ocurrir extraños eventos en el campo Los cultivos se secaron, las herramientas desaparecían misteriosamente Y los animales se comportaban de una manera muy extraña La familia comenzó a sospechar que los chaneques estaban molestos y habían decidido vengarse Decidieron hacer una ofrenda para calmarlos, pero no funcionó Los sucesos extraños continuaron y finalmente la familia decidió pedir ayuda Un curandero local les habló sobre un chamán Un hombre sabio que tenía el poder de comunicarse con los chaneques Esta familia decidió buscar al chamán y después de mucho caminar finalmente lo encontraron El chamán les dijo que había solo una forma de aplacar a los chaneques malvados Debían hacer una ofrenda de su propio líquido que corría por sus venas Y algo de comida en la noche de luna llena La familia siguió las instrucciones del chamán Y en esa luna llena, prepararon la ofrenda A medianoche, una pequeña figura apareció en el campo Era un chaneque, pero parecía diferente a los otros Este tenía los ojos rojos y una sonrisa malvada en el rostro Toda esta familia se asustó, pero el chamán les dijo que debían entregarle los obsequios Y después, el chaneque se acercó lentamente a la ofrenda Y comenzó a comer y beber parte del líquido que extrajeron de su cuervo Después de unos minutos, ese ser pequeño pero que infundía tanto temor en la familia Desapareció mientras caminaba hacia la oscuridad Podrá sonar muy extraño, pero al día siguiente, todo parecía haber vuelto a la normalidad Los cultivos estaban floreciendo de nuevo Los animales regresaban a comportarse como normalmente lo hacían Y las herramientas de trabajo aparecieron en su lugar Esa familia nunca olvidará la lección que aprendió sobre el poder y el peligro de los chaneques malvados A partir de ese día, nunca volvieron a molestar a los chaneques Y siempre hicieron ofrendas en luna llena Para calmarlos y mantener la paz en el campo Historias como esta, se han mantenido vivas a lo largo del tiempo Sobre todo, en los campos de Chiapas y todo México También podría decirse que esto se convirtió en una advertencia para aquellos Que no respetaban a estas criaturas místicas El Cadejo Negro y el Blanco En las comunidades alejadas de Chiapas, México Hay una leyenda que ha sido transmitida de generación en generación Sobre el demonio conocido como el Cadejo Se dice que esta criatura aparece en las milpas y en los ríos Acechando a los viajeros solitarios y a los campesinos que trabajan en los campos Cuenta la leyenda que el Cadejo tiene dos formas Una blanca y una negra La forma blanca es amistosa y protectora Mientras que la negra es malvada y peligrosa Se dice que el Cadejo Blanco Protege a los viajeros y campesinos de los peligros del campo Mientras que el negro los acecha y los ataca Una noche, en una comunidad alejada Un grupo de campesinos estaba regresando a casa Después de un largo día de trabajo en la milpa A medida que caminaban por el camino oscuro Comenzaron a escuchar extraños ruidos detrás de ellos Giraron para mirar pero no vieron nada Continuaron caminando y de repente Se encontraron cara a cara con el Cadejo Negro La criatura tenía ojos rojos y brillantes Y una sonrisa malvada en su rostro Los campesinos intentaron huir Pero la criatura los perseguía implacablemente Finalmente los campesinos encontraron refugio En una pequeña capilla en las afueras de la comunidad La criatura se detuvo en la entrada de la capilla Y comenzó a arañar la puerta Tratando de entrar Los campesinos temblaban de miedo sin saber qué hacer Pero de repente la puerta de la capilla se abrió de un gran golpe Pues aquel ser demoníaco se revolcaba en el suelo Como si una fuerza misteriosa intentara someterlo Los testigos de este hecho tan aterrador Mencionan que pudieron ver claramente Como aquel animal oscuro y perturbador Por momentos flotaba para después ser azotado en la tierra Eran tan fuertes los impactos Que aquellos campesinos podían sentir A través de las plantas de sus pies La fuerza con la que era sometida Esa bestia demoníaca Y aunque no lo pudieron constatar De forma visual Ellos atribuyen a que fue el espíritu Del cadejo blanco Que lo salvó esa noche de perder sus almas Ante el cadejo demoníaco A partir de ese día Los campesinos nunca se sintieron solos Ni amenazados por el cadejo malvado Sabiendo que otro espíritu De igual poder o superior Estaba allí para protegerlos La leyenda del cadejo sigue siendo una advertencia Para aquellos que se aventuran en los campos de Chiapas Se dice que Si te encuentras con el cadejo negro Debes buscar refugio en una capilla O iglesia cercana Y pedir ayuda al cadejo blanco Y si eres afortunado Quizás llegue a protegerte Aunque esto puede no suceder Y perderás tu alma Todo depende del tipo de persona que seas Hay cadejos en la milpa En las comunidades alejadas del estado de Chiapas, México La gente siempre había hablado De la presencia del cadejo Un demonio que se dice Deambula por los campos de maíz Los ríos En las zonas boscosas Se decía que el cadejo era un ser maligno Que acechaba a los viajeros solitarios durante la noche Y que se manifestaba Como una figura oscura y temible Sombras o animales que perseguían a las personas Un día Un joven llamado Fernando Decidió aventurarse en el campo Para recolectar maíz Fer había oído hablar del cadejo Pero no creía en esas historias de terror Sin embargo Esa noche Mientras se encontraba en medio de las milpas Una sensación de miedo Comenzó a apoderarse de él De repente Escuchó un aullido aterrador Que parecía provenir de la oscuridad Fernando Miró a su alrededor Pero no pudo ver nada más que la oscuridad Pero a medida que se acercaba a la figura Fer Pudo ver la forma de un perro enorme y oscuro Que se acercaba hacia él Era el cadejo Fernando intentó huir Pero aquel perro lo persiguía Donde quiera que fuera Era como si la criatura estuviera persiguiéndolo Con la intención de deshacerse de él Fer Se sentía cada vez más desesperado Hasta que finalmente tropezó Y cayó al suelo En ese momento El cadejo se abalanzó sobre él Listo para atacarlo Pero entonces Algo extraño sucedió Un rayo de luz brilló en la oscuridad Y el cadejo se detuvo en seco Ese perro Comenzó a retroceder aullando en agonía Mientras la luz lo envolvía por completo Finalmente la luz desapareció Y con ella el cadejo entre la oscuridad del monte Fernando se quedó allí temblando de miedo Y sin saber qué había sucedido Pero cuando regresó a la comunidad Descubrió que los aldeanos habían visto Una extraña luz que iluminaba la noche en el campo Y que había durado varios segundos Desde esa noche Fernando se convirtió en un defensor de la leyenda del cadejo Advirtiendo a todos los viajeros que tuvieran cuidado en los campos de maíz y los ríos Porque el cadejo seguía deambulando por allí Esperando a su próxima víctima Sin duda Con el paso de los años Esta historia del cadejo se expandió por toda la región Y algunos cuantos Comenzaron a rendirle culto Como a un ser sobrenatural y poderoso Que hace el mal Enviándolo A cometer fechorías a las personas Y aunque algunos todavía dudaban de su existencia La mayoría de la gente de Chiapas Sabe que el cadejo es real Y que hay que tener mucho cuidado Cuando se aventuran En las zonas más oscuras y solitarias del campo El chupacabras en Guatemala En los rincones más oscuros de Guatemala Hay una historia que ha sido transmitida durante mucho tiempo Una historia de terror que cuenta sobre una criatura aterradora conocida como el chupacabras Se dice que esta criatura se alimenta de la sangre de los animales y de vez en cuando Incluso de humanos La leyenda del chupacabras comenzó en la década de 1990 en Puerto Rico Pero pronto se extendió por todo el mundo incluyendo Guatemala Los informes de avistamientos de chupacabras comenzaron a aparecer en las noticias Y las personas comenzaron a temer por sus vidas y las de sus animales En una pequeña aldea de Guatemala Un granjero se despertó en medio de la noche para encontrar a todos sus animales sin vida Con marcas de mordiscos en sus cuerpos Sabiendo que había algo mal El granjero tomó su escopeta y salió a investigar Mientras patrullaba su propiedad Escuchó un aullido extraño en la distancia Un sonido que le puso la piel de gallina Entonces, en la oscuridad Vio una figura sombría acercándose hacia él Era un animal extraño Parecido a un perro Pero con una piel escamosa y una mirada que parecía estar vacía El granjero Detonó su herramienta en varias ocasiones Pero la criatura parecía invulnerable Se acercó a él con ferocidad Listo para atacar Y aquel hombre Intentó huir Pero la criatura lo alcanzó y lo derribó Succionando todo el líquido de sus venas Desde esa noche La aldea entera vivía con miedo Los animales desaparecían en la oscuridad de las madrugadas Y la gente temía por sus propias vidas Tiempo después Al verse acorralados Los habitantes de la aldea comenzaron a formar grupos de patrullaje Para protegerse a sí mismos y a sus animales Un día Un hombre valiente de la aldea Decidió que era hora de enfrentarse a la criatura Se armó nuevamente y salió a cazar al chupacabras Mientras patrullaba en la noche Escuchó un aullido aterrador Y pronto vio a la criatura acercándosele El hombre detonó su herramienta Pero nuevamente al chupacabras Parecía no afectarle en lo absoluto La criatura Se abalanzó sobre él intentando morderlo Pero el hombre logró golpearlo en la cabeza con la culata de su arma Y la criatura cayó al suelo inmóvil El hombre se levantó y se acercó a examinarla Pero lo que vio lo dejó aterrorizado El chupacabras no era un animal sino algo más Algo que no debería existir en este mundo A partir de ese día La gente de la aldea nunca volvió a ver al chupacabras Sin embargo La leyenda de la criatura sigue siendo contada en Guatemala Como una advertencia para aquellos que se aventuran en la oscuridad de la noche El chupacabras en México En las montañas de México En los pueblos más alejados La gente temía al chupacabras Esta criatura se había convertido en una leyenda Una historia de terror que se contaba en voz baja Pero que nadie se atrevía a negar La gente había visto sus marcas Había escuchado sus aullidos Y sabían que algo estaba ahí afuera Algo que no era natural En una pequeña comunidad en la Sierra de México Una familia de granjeros se despertó una mañana Para encontrar a varios de sus animales mordidos Y muy espantados Un par de ellos Como vacas y caballos Estaban esparcidos por el suelo Con marcas extrañas en sus cuerpos Los granjeros sabían que algo había estado en su propiedad esa noche Algo que no podían explicar Sin duda Esa familia estaba aterrorizada Así que decidieron llamar a un curandero local Para que los ayudara Este curandero llegó al día siguiente Llevando consigo una bolsa llena de hierbas y amuletos Comenzó a inspeccionar la propiedad Examinando las marcas en los animales Y buscando señales del chupacabras La noche siguiente El curandero se quedó a dormir En un pequeño cuarto hecho de carrizo Muy cercano a los animales Durante la madrugada Comenzó a escuchar aullidos extraños en la distancia Se levantó y miró por la rendija Y lo que vio lo dejó sin aliento En el campo Justo frente a él Había una criatura extraña Parecida a un perro Pero con la piel desgarrada Y los ojos relucientes La criatura estaba devorando a una vaca Y parecía no tener miedo de nada ni de nadie Este curandero Sabía que tenía que actuar rápidamente Así que tomó su amuleto más poderoso Y salió al campo La criatura se giró hacia él Con sus dientes descubiertos Y sus garras listas para atacarlo Pero el curandero nunca retrocedió Sino que se acercó a la criatura con determinación Levantó su amuleto Y comenzó a recitar un conjuro Llamando a los espíritus de la naturaleza Para que lo ayudaran La criatura comenzó a huyar Como si estuviera sintiendo un dolor terrible Se retorcía en el suelo Hasta que finalmente se detuvo Este curandero Se acercó a examinarla Y vio que estaba inerte Había logrado vencer al chupacabras A partir de ese día Y a pesar de que la comunidad entera Había vivido con miedo Ahora sentían una sensación de triunfo Habían vencido a la criatura Y ahora Sabían que podían hacerlo de nuevo Si es que era necesario Aunque todos piensan que esto es una simple leyenda Un par de años después Este ser demoníaco Se desató en muchos estados Pero ahora Por lo menos ahora Tenían una historia diferente Una historia de terror Que recordaba a los valientes granjeros Y al curandero Que los ayudó a vencer al demonio descarnado Que había asolado sus tierras El chupacabras en Guanajuato En el pequeño pueblo de San Miguel En el estado de Guanajuato, México La gente vivía en paz y armonía Hasta que una noche Un terrible grito Despertó a todos de sus sueños Era un sonido extraño y aterrador Como si alguien estuviera sufriendo Los aldeanos Salieron corriendo de sus casas Para averiguar Qué había sucedido Y lo que encontraron Fue algo que nunca habían imaginado En el centro de la aldea Encontraron a una vaca inanimada Con un par de marcas extrañas en su cuello Y sin una sola gota de líquido en sus venas Sin duda Estaban hablando de un ser muy fuerte Tanto como para cargar un gran animal Al centro de la comunidad Los habitantes de la aldea Estaban desconcertados ¿Qué tipo de criatura podría haber hecho esto? Los rumores comenzaron a circular Sobre la posible presencia De un chupacabras en la zona Muchos de los aldeanos Habían escuchado las historias de terror Sobre esta criatura demoníaca Y que se alimentaba de la sangre De los animales Pero nunca pensaron Que se acercaría a su pueblo Cada día que pasaba Las apariciones del chupacabra Se volvían más frecuentes Los animales desaparecían misteriosamente Y luego eran encontrados Obsisos Con las mismas marcas extrañas En sus cuellos Hasta que llegó el punto En que los aldeanos Comenzaron a temer Por sus propias vidas Y las de sus animales Un día Un grupo de aldeanos valientes Decidió que era hora De cazar al chupacabras Se armaron todos Y salieron en busca de la criatura Listos para poner fin A su reinado de terror Aunque con mucho miedo Mientras patrullaban Durante la madrugada Escucharon un aullido aterrador Que parecía venir de la oscuridad Y de repente Vieron una sombra oscura Moviéndose a través De los campos de maíz Era el chupacabras El grupo de aldeanos Abrió fuego Pero el chupacabras Parecía invulnerable A las balas La criatura se abalanzó Sobre ellos Intentando morderlos Pero los aldeanos Lograron mantenerlo Alejado Con sus herramientas Finalmente Después de una larga lucha Lograron deshacerse Del chupacabras Pero cuando lo examinaron Descubrieron Algo aún más Aterrador Que la criatura En sí En su cuerpo Encontraron Que parecía Estar compuesto De partes De animales Y humanos La aldea Nunca volvió A ser la misma Después de esa noche Pues los aldeanos Vivieron con miedo Y paranoia Temiendo que el chupacabras Regresara a atormentarlos Una vez más Y aunque la criatura Había sido eliminada La historia de terror Del chupacabras Vivió en las mentes De los habitantes De la aldea Como una advertencia Constante De que podría Volver a suceder Los saludos De esta semana Son para Germán Garmendia Catalina Aranda Juan Inter 503 Rosa Curiel Reina Hernández Rosana Torres Eligia Saracho Elda Romero John K. González Araceli Pérez Gitana Mía Gustavo Martínez Daniel García Brenda Liza Yami Y Jaredi Elbir Falcóine Queridos amigos Muchas gracias Por acompañarme En esta emisión Me ayudarías mucho Si te suscribes Activando la campanita Y me dejas tu pulgar arriba Acompañado de tu comentario Siempre estoy leyéndote Para contestarte Lo que estás viendo En pantalla Es el número De Whatsapp Del canal Por si tienes Alguna historia Evidencia Fotografías Videos O audios De los eventos Paranormales Y sobre todo Aterradores Que has vivido O sufres En este momento Y si aún te queda Algo de valor Para escuchar Otra de nuestras Historias de terror Te dejo una en pantalla Para acompañarte Lo que queda De esta noche Nos vemos En una siguiente Emisión De Oscuro Secreto Te dejo